Hola, buenas tardes. Bienvenido al próximo BHH Interview. Hoy día estamos con Ana Zubelia de Daichi Sankyo. Ana, bienvenida. Cuéntanos un poquito de ti. Pues muchas gracias Marcia y a Eva también por tenernos hoy aquí. Mi nombre es Ana Zubelia, soy Head of Oncology de Daichi Sankyo en España. Toda mi carrera profesional he trabajado en mi industria farmacéutica después de terminar mis estudios en farmacia. Y por contarte un poco de Daichi Sankyo, Daichi Sankyo es un laboratorio farmacéutico japonés con más de 120 años de recorrido en el mundo farmacéutico y muy focalizado en la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos innovadores en distintos campos. Tenemos un gran histórico en el mundo cardiovascular, pero desde hace unos años estamos cada vez también enfocados en el mundo de la oncología para poder aportar la innovación de Daichi Sankyo en este cambio. Muy bien, muy bien, súper. ¿Y qué hay de nuevo en Daichi Sankyo aquí en España? ¿Cuáles son los nuevos proyectos? Pues en el área de oncología estamos en un momento muy importante para nosotros por este foco que te he comentado que tenemos de investigación y de poder continuar investigando nuevos tratamientos para los pacientes en distintos tipos de tumores. Estamos focalizados en una tecnología de anticuerpos conjugados y un nuevo tipo de investigación de Daichi Sankyo en el que podremos aportar valor en distintos tipos de tumores como cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de pulmón, etc. ¡Qué importante! Muy bien. Muy importante para los pacientes. Absolutamente. ¿Y cómo es objetivo la colaboración con los startups para la industria farmacéutica? ¿Cómo lo tienes integrado? Pues yo creo que es muy importante. Nosotros en Daichi Sankyo queremos ser un partner integral de todos los stakeholders que hacemos parte del ecosistema alrededor del paciente. Y sin duda las startups en el mundo healthcare son cada vez más importantes para todos. Estamos viviendo realmente en los últimos años una revolución en el campo de healthcare en el que todos y cada uno de los stakeholders podemos aportar, trabajar juntos, buscar sinergias para conseguir ser ágiles en aportar novedades a los pacientes en distintos campos. Así que en Daichi Sankyo queremos unirnos a esa revolución, no solo ser innovadores investigando y desarrollando nuevos tratamientos, sino también ver de qué manera podemos colaborar con otros stakeholders en aportar innovación de otra manera. Muy bien, muy bien. Y en este sentido, ¿cómo enteras esta transformación digital? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo los motores de la innovación? ¿Cómo lo ves? Pues la verdad es que, como decía ahora mismo, en el mundo healthcare vivimos absolutamente esta transformación digital, con nuevas tecnologías, con inteligencia artificial, con nuevas técnicas de diagnóstico. Es realmente, yo creo que además a nivel global, algo que hemos visto también con la pandemia, hemos visto cómo uniéndonos conseguimos ser ágiles en aportar cosas nuevas que son beneficiosas para los pacientes, las personas en general. Y es por ello que en Daichi Sankyo Oncología decidimos ser partners del Barcelona Health Hub para ver de qué manera nos podemos conocer mejor y podemos ver cómo podemos contribuir juntos a los pacientes, las personas y la sociedad en general. Sí, sí. Seguramente ya sois un miembro muy importante del Barcelona Health Hub y seguramente vendrán nuevos proyectos muy bonitos que podemos hacer juntos. Y eso no tenemos clarísimo. Pues muchas gracias, Ana. Solo para terminar eso, te quiero preguntar unas preguntas más personales, más chistosas, para no terminar con tanta gravedad. Simplemente, ¿qué prefieres? ¿Netflix o Disney? ¡Uy! La época Disney ya la pasé con mis niños de los nuevos mayores. Fui muy Disney fan, posiblemente Netflix ahora. Vale, vale, perfecto. ¿Y entre vermouth o vino? ¡Ay! Vino. Vale, perfecto. ¿Y mar o montañado? Mar. Uy, no hay que pensarlo ni un momento. Es que, clarísimo. Sí. Vale, vale. Y lo último, Barcelona o Silicon Valley. ¡Ay, Barcelona! Muy bien. Absolutamente. Así nos gusta. Muy bien. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien. Ok. Adiós.